Maripepa Clavelitos de olor, también violetas, pregonando al pasar por las platuelas y escuchando su voz que sabe a claveles, por esa flor suspiran de amor Claveles olorosos, rositas de abril, pregonan Maripepa con garbo en Madrid y ellos la dicen, oye guapa, prende tu risa en mi solapa Claveles olorosos, que brindan amor, que huelen como saben los labios en flor de esta mosita pinturera, que por ahí Maripepa se va con olor de Madrid Esa flor no se vende, ni tiene precio, esa flor no se paga con el dinero La conquista un cariño, si es verdadero, que la flor de un querer, ni la luz de un señor, ni la compra un margen Clavelitos de olor, también violetas, pregonando al pasar por las platuelas y escuchando su voz que sabe a claveles, por esa flor suspiran de amor Claveles olorosos, rositas de abril, pregonan Maripepa con garbo en Madrid y ellos la dicen, oye guapa, prende tu risa en mi solapa Claveles olorosos, que brindan amor, que huelen como saben los labios en flor de esta mosita pinturera, que por ahí Maripepa se va con olor de Madrid ¡De mi Madrid!